¿Están listos, sobrinos? ¡Sí, tío! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, tío! ¡Estamos listos! ¡Maba Esponja acaba de llegar! ¡Abra, bajala! ¡Tenemos nueva operación y nuevo mapa! ¡En Rainbow Six! ¡Rainbow Six Mobile acaba de llegar! ¡A Chile! ¡Vamos todos! ¡Tío Rica! ¡Aps! ¡Tío Rica! ¡Aps! ¡Es el Tío Rica! ¡Aps! Nueva temporada Rainbow Six Siege ¿Están listos, operadores? Es mejor que te pongas un suéter porque tendrás mucho frío con la nueva operación Deep Freeze en manos del nuevo defensor portugués que te congelará hasta las manos con su gadget. Pero eso no es todo. No, no, no. También tenemos nuevo mapa y no es cualquier mapa, no es cualquier cueva. Porque es la misma guarida de Dames. ¡Chan, chan, chan! ¿Al fin sabremos quién está detrás de la máscara? ¿Al fin el equipo Rainbow Six lo capturará? ¿Sam Fisher o Ciro ya se pondrán a chambear? ¡Muchas preguntas! Y las respuestas las podrás encontrar el domingo 12 en la final del Major de Atlanta. Descubre esto y todo el panel de la nueva temporada en Twitch Rainbow Six Siege S. ¡Nos vemos en la ir! Rainbow Six Mobile llega a Chile. Operadores de Chile, su momento de actuar llegó. El becario comenzó a desplegar Rainbow Six Mobile en Android y iOS para todo Chile. Pero ojo, sobrino, mucho ojo. Recuerda que esto no es una beta, ni un alfa, ni un omega. Es el soft launch y te preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, yo te lo explico. Música altamente sofisticada, por favor, señor editor. No, 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 eso no, señor editor. Modo serio, por favor. Un soft launch es el lanzamiento limitado de una aplicación móvil en una región o en un grupo de jugadores. Fuente, Google me lo confirmó. Tranquilo, sobrino de otra parte de la TAM, que no sea México y Chile. Estamos trabajando para que Rainbow Six Mobile pueda llegar a todos ustedes. Prepara tus estrategias y alineaciones para conseguir las victorias. Podrás pensar que es igual a Rainbow Six Siege, pero créeme, es totalmente diferente. Y recuerden, sobrinos de Chile, ustedes son el mejor país de Chile. Brawlhalla, crossover Bob Esponja. Soy un cacahuate, sí, eres un cacahuate, sí, todos somos cacahuate, sí. Brawlhalla, Brawlhalla, sí. Oh, disculpen, ¿siguen aquí? Bueno, bueno, es momento de ponernos finos, porque Bob Esponja llega a Brawlhalla. Todas estamos emocionados por este épico crossover. Podrás tener el control de Bob Esponja Pantalones Cuadrados, ese soy yo, La estrella más lista de fondo de bikini, Patricio Estrella, mira nada más, está bien macizo. Y la ardilla científica marítima favorita, Arenita Mejillas. ¿Qué tiene de bueno la tonta tejas? Podrás disfrutar de tus personajes favoritos de la infancia, para los que tenemos más de 20 años. El próximo 29 de noviembre, apúntalo bien en tu calendario. Nos vemos en fondo de bikini. Digo, 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 Brawlhalla. Púchale play, señor editón, ahí se rolón. ¡Soy un cacahuate! Correo de los televidentes Estoy ahorrando para el Far Cry 7, espero noticias el otro año, Ubisoft. ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas. El milagro es tener novio, Elmira. Ambos, 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 ambos. Queremos ambos. ¿Pa' cuándo un juego del Bulfra? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Tío Ubisoft Latinoamérica, mi prometido, me regaló la edición deluxe. Iba como niña por toda la tienda súper feliz y al llegar a casa lo comencé a streamear. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Bueno, bueno, eso es todo por hoy. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, X... ¡Ay, Funon! ¡Cállate, Becario! Y pues ya, aquí se rompió una taza y todos para su casa. ¡Bye, Bye! Estoy listo. Ascenso. Tiriririp. Ascenso.